Pues ahora es que me puse a estudiar, compré todo lo de Nandogun, todo lo del General, todo lo de Pochopan, lo del Maleante, lo de Chabarrán, Cutirrán, todas las bestias de ese entonces. Y me puse bien al día, todos los videos, cómo ellos cantaban o escribían, cómo pausaban, cómo se paraban en todo el lugar y dije, espérate, que ahora es que vengo yo. Y empecé a escribir, escribí un poquito mi estilo, todavía no tenía la voz ronca. Y Yankee fue el que me dice, pon la voz ronca un momento. Y yo le dije, Yankee, yo puedo hacer el Estavo, porque Yankee se pasaba en Vista Hermosa, donde vivía mi madre, él se pasaba frente a donde yo vivía, en el negocio de pío, donde decía en el negocio de pío, siempre estaba allí. Entonces, pues yo tenía, con él fue el primero que yo tuve comunicación de todito, porque éramos vecinos, como quien dice. Él era de las lomas, se pasaba en Vista Hermosa y yo pues lo veía constantemente. Y él decía, ¿qué tú crees de esta voz? Boncina, boncina, boncina. Un poquín chamaquito de 15 años. Se oye bien, papi, mira a verlo, si no te duele. No, no me duele la garganta, pues úsala. Y yo pues empecé a tratar de ir practicando, como la voz de Buyubantos, la de Chabarrán, a hacer los diferentes personajes, hasta que me tocó el día de volver. Y Kelvin me llegó otra vez. Ese día estaba todo el corillo allí también. Y yo le dije, ¿ustedes se acuerdan cuando yo les dije lo que les dije? Este es el día. Chitiré. Me aseguré de tirar diferente a todo el mundo. Otra letra que nadie usara, como hasta el día de hoy. Otro punchline, todo diferente. Cuando terminé, en silencio. Me voy. Y el primero que habló fue Frank Iboy. Ya, diantre. ¿Qué es esto? Porque Frank Iboy era duro para ese tiempo. Y para mí sigue siendo duro todavía. ¿Qué es esto? Ya, si todo el mundo se quedó callado. Tiren ahora ustedes. Y para el 39 vengo más fuerte todavía.